Porque esa etapa pasó y vos, ¿fuiste parte de ella? No lo soníe. Todos los jueves a las 21 horas en Perfectos Pecadores con la conducción de Nancy Azuto. ¡No lo soníe! Te digo que es real, que yo no lo soníe. No sé de qué pasó, parece que fue ayer creer que no lo soníe. Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo se esfumo. ¡Creer que no va a morir! ¡Creer que no lo soníe! Muy buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Bienvenidos. Esto es No Lo Soñé. Después del faltazo obligado del jueves pasado, fue un programa grabado y no se vieron cuenta. Yo no estuve el jueves pasado, pasaron cosas, pero bueno, acá firme junto al pueblo, dos minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos en vivo. Como yo tengo tanta suerte, en este momento está jugando el club atlético San Lorenzo de Almagro, mi querido San Lorenzo con Palestino. También está jugando Racing con Flamengo. Recién terminó Huracán. Perdió. Cosas que pasan. Acá lo importante es que no esté jugando Boca. A mí lo que me molesta es que juegue Boca cuando yo estoy al aire. Es algo que sale más fuerte que yo. Más fuerte que yo. Ya saben que estamos en No Lo Soñé, en www.perfectospecadores.com.ar. Te podés bajar la aplicación si tenés teléfono Android. Si tenés iPhone, te podés bajar el acceso directo. Pero también podés navegar por la página, ver fechas, la agenda, repasar los programas. Podés hacer un montón de cosas. www.perfectospecadores.com.ar Entrá y navega y te vas a enterar todo lo que podés hacer en nuestro sitio. El teléfono hasta que yo me vaya. 11-5-500-8-7-3-4-2. El Instagram, arroba no lo soñé punto rock. Y el canal de YouTube, No Lo Soñé Radio, donde están todos los programas. Y ahora, además, te cuento que podés repetir el programa no solo por YouTube, sino que también vamos a estar repitiendo nuestro querido programa los domingos a las 6 de la tarde. Los domingos a las 6 de la tarde se va a repetir este programa que estamos compartiendo. Así que cuando yo te diga pasaron 4 minutos de las 9, te voy a decir, si sos del domingo, pasaron 4 minutos de las 6 de la tarde. ¿Me entendés? A las 18 horas, repetición de No Lo Soñé. A las 19, repetición de Maneras de Vivir. Y a las 20, repetición desde la trinchera con Ezequiel Tula. Así que ahora no hay excusa, porque las 21 es la hora que el nene come. Ay, no, justo estoy cocinando. Ay, no, nos estamos bañando. Bueno, el domingo a las 6 de la tarde, que es la hora del corchazo. Ay, no tenés excusa. Ay, me pones a mí, te remonto el domingo y compartimos el final del fin de semana juntos. ¿Qué les parece? Hoy tenemos de todo, de todo, de todo. Voy a estar regalando entradas. Tenemos bodas de rock, tenemos duelo, tenemos, tenemos, tenemos tema nuevo, tenemos banda nueva, tenemos una editorial, tenemos de todo. Me dejo de perder tiempo. Si sos de los jueves, pasaron 5 minutos de las 9 de la noche. Si sos de los domingos, pasaron 5 minutos de las 6 de la tarde. Bienvenidos. Esto es No Lo Soñé. El tipo dice que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla de futuro, y no tenés laburo, ya lo están por echar. El tipo tiene que ser duro, y bajo el escritorio, un perfume singular. La nena lo hace sin apuro, y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Chor, chor, chororó, bla, bla, Chor, chor, chororó, bla, bla, Chor, chor, chororó, bla, bla, Chor, chor, chororó. Ella habla que le gusta el cine, ella habla que de su casa se va, cada tanto decís, sí, te miran, sonríen, fuma y vuelvo a hablar. Y se tiene laio y huesos, y mueve las manos, y te pongo al pasar, y vos estás pensando solamente en eso. Estás pensando solo en cómo hacerlo hasta acá. Chor, chor, chororó, bla, bla, Chor, chor, chororó, bla, bla, Chor, chor, chororó, bla, Chor, chor, chororó, Chor, chororó, ¡Gracias por ver! Palo duro alcohol, palo duro rock and roll Palabras para cambiar la suerte Palo duro amor, palo para pena Palabras que se tiran al oído de una nena Palo duro arriba, palo duro que se traba Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan Esto es Shup Shup Los Piojos Y un día me voy a olvidar el micrófono abierto Y me van a escuchar cantando a los gritos ¡Qué buen tema! No me presenté, yo soy Nana Ciuto En la producción, el señor Bruno, Cuarentena y Pancho Lionel Y hoy tenemos de todo hasta las 10 de la noche Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll El sábado pasado 3 de junio estuvo cumpliendo años El señor Juan Sebastián Gutiérrez Juanse para todos nosotros 61 años cumplió Nació obviamente en el año 1962 Oriundo de Villa de Boto Una gran carrera tiene A los 8 años empezó a tocar la guitarra Y de ahí en más no paró En 1983 Junto con Gabriel Carambula Tocaban en su primer banda Llamada La Puñalada Amistosa Después se terminaron separando Porque no era tan amistosa que digamos ¿Viste? Y enseguida Junto con Sarcófago Y Roy Quiroga Formaron Los Ratones Paranoicos Con quien grabó 11 discos de estudio 6 discos en vivo Más recopilatorios Y muchísimos demos Desde ya hace unos años largos Está enfocado en su proyecto solista Donde también grabó 12 discos El primero en el 97 Y el último el año pasado Es Fatá Que en armenio sigue en armenio Si no está En arameo Tengo muchos amigos armenios Entonces estoy con el armenio a full En arameo significa ábrete 10 temas tiene este trabajo A mi entender Es uno de los mejores De su carrera solista Y para celebrar su cumpleaños Te elegí uno de los temas De este disco Tema número 3 Esto es Demolición Este es el señor Juan Feliz cumpleaños Nadie te puede encontrar Aunque te buscan Todo el tiempo es igual Nadie se mueve Porque no pueden bailar Es imposible Tratarte de encontrar Donde estás Es lo que quiero saber Si te fuiste Porque me vine a saber Tengo tiempo Tengo tiempo Puedo ayudarme a todo Más para mí Es una lucha Ya no te puedo encontrar Camino solo Por esta enorme ciudad De sonos pibes Que no me dejan andar Y ahora viven En la esquina de aquel bar Tengo ganas de perderte Y lo voy a lograr Y lo voy a lograr No lo sigo Voy a lograr Está muy cara Tu locura Adivinando Donde estás Ya lo sé Es mi lucha Es mi lucha Es mi lucha Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll Apareció el gaita Que es el que se ríe de mí Me dice Ya empezó El semelengua La traba No se me trabó La lengua Me confundí En vez de Arameo Dije armenio ¿Cuál es el problema? Te quiero ver acá Sentado a vos solito Operándote Con el teléfono Somos todos vivos Sentados en una silla ¿Viste? Con los auriculares Querido Marsfer Este es mi público Me dice Hola nana Hoy no te puedo escuchar Porque estoy de cumple Pero mañana La repe Como siempre Cumpleaños De mi hermano Coqui Un beso enorme A Coqui Feliz cumpleaños Y Marsfer Es la masoquista Que me escucha Después me escucha en YouTube Y ahora me podés escuchar Los domingos a la tarde Bebé Estoy en todos lados Mi amigo Alejandro Me está escuchando Desde México Distrito Federal Junto A su amigo Wally Wally ¿Cómo andas Wally? ¿Todo bien? Nana Escuchame Vos me dejaste de seguir En Instagram Porque yo sé todo ¿Viste? Tengo un programita Que te lo dice Me dejaste de seguir Estoy ofendidísima Quiero que me empieces A seguir ahora 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 Escuchame una cosa Es un botoncito Vos vas a un Nolosoñé.rock Seguir Un beso Ale I love you Buenas noches Nana Ciuto Te habla Rubén Desde Terminal 4 Haciendo Home Office Me gustaría escuchar Conduciendo tu camión Gracias No lo estás conduciendo Porque te veo En la misma baldosa Hace tres horas Wally te comenzó a seguir ¿Ves? Es así Es así esto Un beso A la familia Duré Gastón Beso enorme Beso a la familia Beso al Peque Que estuvo cumpliendo años Y al Gaita También Que estuvo cumpliendo años Bueno basta Porque ya pasaron 15 minutos Y tengo de todo por pasar Estamos escuchando a Masas Lunáticas Recuerden que el sábado 17 de junio Se van a estar presentando en el Marquí Escalabrini Ortiz 670 Festejando sus 25 años Junto con La Viciosa Y si estuvieras acá Las entradas las consiguen En el Instagram de los chicos Arroba Masas Lunáticas Y para anticipar un poco Lo que va a ser esta fecha Te dejo con este temazo Esto es que suene más rock and roll Esto es Masas Lunáticas Esto es No lo soñé La masa se juntó Para tocar rock and roll Y con un poco de rama Se va armando el fogón Para toda esta gente Que le gusta La roca Pendejas son vampiras Que les gusta chupar Y el mamado Que en la fiesta Nunca debe faltar Si no Esta no es una fiesta Es la fiesta De las masas Lunáticas Es la fiesta Que suene más rock and roll Las masas se juntaron A tocar rock and roll Y con un poco de rama Se va armando el fogón Para toda esta gente Que le gusta Las chicas que se plantan No paran de gritar Que la banda no pare De tocar rock and roll Para bailar es mejor Es la fiesta De las masas Lunáticas En la fiesta Que suene más rock and roll En la fiesta De las masas Lunáticas Que suene más rock and roll Masas Lunáticas Y si querés estar con nosotros El sábado 17 de junio En el Marquis Festejando los 25 años De la banda de Nachito El primero que se comunique Y me diga Quiero las entradas Le regalo un par de entradas Para el sábado 17 de junio En el Marquis 11 5 508 7 3 4 2 El primero que me diga Quiero las entradas De masas Lunáticas Se la lleva Y también Tengo un par de entradas Para gente de barrio Que va a estar presentándose Mañana viernes 9 del 6 En el Tanque Cultural Acasuso 6930 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Las entradas En Pass Line Pero yo también Te regalo un par El primero que se comunique Y me diga Quiero las entradas De gente de barrio Se la lleva Esto es Estalla lo frágil El tema que hacen Con el chizo Secuencias extrañas Apagó el mental Enfigurados recuerdos De este ataque de hoy Hay formas de entender Quién somos No hay forma de cerrar Cinco arrancas Frecuentes destellos De conciencia Inundan el alma Y hacen naufragas Estalla lo frágil Con suelo pensar Un chiquito Mido en manos De cal Se forma De entender Que somos No hay forma De escapar Esta realidad Esta realidad Este salio frágil Con suelo pensar Igual Que vamos Que vamos Delientos Por otra oportunidad Igual Igual Te vas Erido Pero nunca Abas Pero nunca Siempre Irás Solo se trata aquí de seguir andando Vuelvo a ver el sol Cuento consumiré las migas de otro calzón Hoy tu infierno es el so grande Y ahora queman las esquivas de otro adiós Si hay forma de entender que somos No hay forma de escaparle a tu realidad Estás a lo frágil con solo pensar Y ahí vamos el viento Es muy difícil hacerle sácate este tema Pero 5 minutos 40 Y sabés que acá los minutos Los temas de más de 4 minutos Vuelan, viste En un programa de una hora Me llegan mensajes intimidantes de menores de edad Pero esto es todo culpa de los padres Escuchen ¿Para el cine no regalás entradas? Para el cine no... Esperá Con que te haces la graciosita, eh Me preguntan si regalo entradas para el cine Y como le digo que no, se enoja y me dice que me hago la graciosita Escuchame Un beso a Tincha, José y a Romy Esto es gente de barrio con el chizo Esto es Estalla lo Frágil Y hoy estuve hablando con los chicos de La Huella del Sur Me contaron más o menos la historia Seguramente se la van a contar a Maxi algún día En alguna nota que les haga Es así, dos de los integrantes de la banda Carly y Gustavo Hacían de la suya juntos Más por el lado del punk Reacio se llamaba la banda Pero en el 2014 se inclinaron para el lado de rock Y formaron La Huella del Sur Después les agarró Pandemia Y a lo que todas las bandas le pasó en Pandemia Medio desencontrados, no ensayaron, etcétera, etcétera Pero acá están firmes y grabando lo que va a ser su futuro disco Ellos son de Lomas de Zamora Y la banda completa está formada por Carly y Mauri en guitarra Gusti en batería Maxi en armónica y bajo Antes en el bajo estaba Charlie Cuando Charlie se fue Maxi se hizo cargo de ambos instrumentos Y la banda se completa con Tori en la voz Vamos a escuchar este tema Esto es Libertad y Soledad Ellos son La Huella del Sur Que están preparando su primer trabajo Nos vemos como si están preparando su primer amor Música Música Encierra el silencio, atormentando al dolor El dolor ya no sé, el dolor de no existir Aquí estás, preguntándote, cómo será, si es que habrá un después Verte condenado al cielo, sientes que todo fue pura imposición No más, no habrá un Dios en la soledad, oh no Porque escogiste tu libertad, oh no No más, no habrá un Dios en la soledad, oh no Mientras tanto vas marcando el destino aquel Y a caminar la vida que late ante los ojos de un soñador Y ahora sientes que todo ha cambiado y que la vigilia fue creada para el pensador No habrá un Dios en la soledad Esto es la huella del sur, esto es libertad y soledad Racing sigue 0 a 0 San Lorenzo sigue 0 a 0 Un besito a Sandra la cuerva que me está engañando de rato con el partido Y a ratos la tengo por acá Y Osvaldo de Banfield me dice Buenas noches Los domingos o nos salvás del corchazo o nos terminás de convencer Ah, te podría hacer un momento auricular en domingo Con temas bien bajoneros para que te vaya bien ¿No? No es mala idea, no es malproducción Respiramos rock Respiramos rock Sentimos nuestra música nacional Perfectos Pecadores Radio Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.perfectospecadores.com.ar Están cumpliendo 5, 20, 25, 10 y hasta 40 años Y nosotros lo recordamos juntos Bodas de rock Es No lo soñé 30 minutos de las 9 de la noche Y 30 minutos de las 6 de la tarde Llegamos al bodas de rock del día de hoy Tenemos un bodas de perla 30 años hace que se editó este disco De ver Sweet Bear Garabat Asquerosa Alegría Segundo disco de la banda Que por entonces estaba liderada por Gustavo Cordera Trabajo producido por Tweety González Fue grabado en tan solo un mes Y quizá este apuro de hacerlo rápido Y tan pegado a su disco debut Hizo que el trabajo no sea lo que se esperaba Pero si bien en esa época No tuvo el éxito que querían Con el tiempo se lo revalorizó Y si bien no es el mejor Es un muy buen trabajo de la banda Para vos, Maxim Para vos, Gaita Para vos Yo pienso en el Gaita Y se me traba la lengua La tapa del disco es esa Que se veía la cara de un payaso Pero que en realidad Está hecho sobre una cola Un culo, digamos, ¿no? Y alrededor Se ven todas mujeres desnudas Una tapa que Sin dudas Hoy por hoy No se podría hacer 13 temas tiene este disco Del que estamos escuchando Decirle a tu mamá Tenemos clara Tus pastillas Fue Los elefantitos Cha, cha, cha Si amanece Un tema que tiene Como invitado A Miguel Zabaleta Buceando en el riachuelo Y el que te voy a dejar Completito Es este El tema que abre el disco Que tiene 58 segundos de intro Pero que te lo corté en 20 ¿Viste? Esto es fuera de acá Esto es Bersuit Bergarabat A 30 años de la edición De esta asquerosa alegría Mi cara es de plastilina Toda lechada quiere amasarla Así se busco a cualquiera Paso parturas Paso parturas Paso parturas Mi sonrisa es falsa Se dijo que el te gano fama Un famoso jamás se ha tarado Con lo que veo Estoy rodeado Solo unos retardados Equivocados Nuestra cabeza nos ha topado Paso parturas Paso parturas Lo decidí Hoy empiezo a gol Palo viene Palo, palo, palo Si ganó un premio No vuelvo más Oh Mar del rancón Fuera de acá Represores Fuera de acá Fuera de acá Fuera acá, fuera acá, fuera acá, fuera acá Escapando de la turquía, saco un pasaje para la caja En este entorno estoy muy mal, paso para tu mirar, paso para tu mirar Me enamoré de un esquimal, dame porque no tenía radio Buscando pronto una salida, me refugio en el Evangelio En esta iglesia le canto a Dios, paso para tu mirar, paso para tu mirar Resucito por segunda vez Dejó el cielo y se hizo punch de Bersuit En estas condiciones no quiero seguir cantando Dejó el cielo y se histórica Resucitó por tu mirar, paso para tu mirar Suscríbete un canal, pasajoso monta Y ¡Suscríbete al canal! 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 Sigámoslo Como hasta acá Prometiéndome Que lo entendiste Digamos fue Si algo anda mal Cumple sus sueños ¿Quién resiste? Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más quien aguanta Es el que existe Si aquel Se va No llores ni mires atrás Aunque muchos Te lo hagan triste Prometi Prometi Se vos No más Y al mundo salvarás ¿Por qué engañarse ¿Por qué engañarse Y mentirse? Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más quien aguanta Más quien aguanta Es el que existe ¿Por qué? ¿Por qué falsear? Los terceros se están salvando De una manera Y Racing A ver Racing Chequemos Racing Racing Sigue perdiendo Sigue perdiendo Sigue perdiendo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Si Fito estaría aquí Seguro escucharía Es solo cuestión De buen gusto Perfectos Apreté mal el botoncito Perdón Eada Un 9223 Último trabajo De Fito Paez El título son Las iniciales Del amor después del amor El 92 Es el año de edición Y el 23 Es el año actual Es un disco Donde se reversionan Todos los temas Del disco Del amor después del amor Con diferentes invitados Me hago cargo De todo Lo que diga De ahora en más Y para mí Este trabajo nuevo Es para El olvido Sin duda alguna El amor después del amor Marcó un antes Y un después De la carrera De Fito Paez Y de hecho Es el disco más vendido De la historia De rock nacional Y yo creo que Ningún disco Posterior a este trabajo Consiguió la cantidad De éxitos Que tiene este disco De hecho Mucha gente Yo creo que le puede gustar Hasta este disco Y ya Hace poco conocimos La serie Todos la elogiamos O por lo menos La mayoría Los actores Las interpretaciones La selección de temas Y demás Y creo que era Momento de decir Bueno ya está Listo Reconocimos el disco Se recordó Se homenajeó Fin de la historia Pero no Le siguen dando Le siguen dando Le siguen dando Y es uno más Que se suma A hacer reversiones Con músicos invitados En este caso Destruyendo Todos los temas Una versión con Lali Una versión con Lali Espósito Una versión con Catriel Una versión cumbia Y seguramente No voy a tener más ganas De escuchar muy despacito Bueno con el amor Después del amor A mí me está pasando eso Los invitados De este disco Van desde Calamaro David Lebon Hasta ahí te lo acepto Mon Laferte Cualquier cosa Me tomé el trabajo Lanz De un centro cultural El baile del caño Bueno la versión de Creo Va impecable La versión del amor Después del amor Cansadora Cansadora Dos días en la vida Es una falta de respeto La versión de la Verónica Parece no sé La cortina de la sirenita Una película de Disney Te lo voy a poner de nuevo Después tenemos Detrás del muro De los lamentos Que es la típica orquesta De restaurante crucero Bueno Es ese tema de fondo Brillante sobre el mic La destruyeron Es otra muestra De fin de año Pero de jardín Viste que Satura el micrófono Se le desenchufa El micrófono a la maestra Todos gritan Nadie entiende nada Bueno Es la cortina ideal Y a rodar mi vida Es el tema ideal Para una serie de polka De las 9 de la noche Canal 13 Este disco La verdad Para mí Yo me hago cargo De absolutamente Todo lo que estoy diciendo Cada uno Hace lo que quiere Seguramente saben Mucho más de música Que yo Lo único que yo sé Que en algunos aspectos Están aniquilando La cultura de rock Porque mientras Fito Paez Graba Una reversión De uno De sus mejores temas De su mejor disco Junto a Lali Espósito Pedro Aznar Tiene que ir a presentar Su último Su último disco Al programa De Guido Casca Ella se perdió Porque suponía Lo que debería pasar Ella se perdió Entre las palabras Esperando que abra el mar Y siempre oyó Lo que no le decía Oía Muy mal Ella fue y volvió Por caminos ciegos Se quemó con fuego al pasar Ella fue y volvió Ya sin compañía Porque no quería cambiar Siempre vio fantasmas Que no había Veía Muy mal Por hablar Por no dormir Por hoy Vivir en el ayer Por guardar dentro de sí Y por no salir Por no perder Por no perder Por hablar Por no dormir Por hoy Vivir en el ayer Por guardar dentro de sí Por no salir Por no perder Ella se perdió Cuando ni pensaba Que la suerte estaba en un par Ella se perdió Se metió en un viento Que portó su aliento Ella se perdió El señor Pedro Aznar Un beso a Marianón de Wilde Que le manda un beso grande A su cuñada Que está cumpliendo años Beso En el trabajo En tu casa En la calle O en la plaza A la tarde O a la noche Perfectos pecadores Perfectos pecadores Los años pasan Y ellos siguen estando Las novedades De los de siempre En No lo soñé Cuando mis zapatos Besan tanto Y yo tampoco Cuando el sol No ilumina Por aquí Te escucho a los 53 de las 9 de la noche 53 de las 6 de la tarde Si sos el dominguero La semana pasada El jueves Para ser más precisos Pero como no estuve acá Te lo estoy mostrando hoy La gente del Gordo Estrenó tema Su tercer adelanto De lo que será Su futuro disco De cara A festejar Sus 25 años El nuevo estreno Es Certezas de Cartón Un tema que tiene Como invitado Al señor Ricardo Mollo A quien el propio Ale Kurz Invitó a participar A través de un mensaje Privado de Instagram Le escribió Le mandó el tema Y no solo Ese mensaje fue visto Sino que aceptó La propuesta Inmediatamente Recordemos que para festejar Sus 25 años Se van a presentar El 22 de julio En el Teatro En el Teatro de Flores Y estará Mollo Invitado No, yo no creo Pero bueno Nunca sé Vamos a compartir Este tema Escrito por Ale Kurz En realidad Un temazo Para mí Tiene todo Todo Para ser un éxito Y convertirse En un clásico Los dejo con el Gordo Y el señor Ricardo Mollo Y esto es Certezas de Cartón La clave está en seguir No pienses en llegar Camino firme al fin Por donde nunca confiaras Tus penas de campeón Me repetí así Nunca logré escuchar Me prometías ir A donde no puedo alcanzar Sin alas ni reloj Sopla el viento Como un huracán Y yo No pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez Vería el modo Anestesiado está Mi pobre corazón Camara lenta va Después del turbio nubarón Que viene a crepitar Todavía puedo escuchar Tu voz reír Sopla el viento Como un huracán Y yo No pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez Vería el modo Cervezas de cartón Y piedra libre Para un dolor De fe Fe Sopla el viento Sopla el viento Como un huracán Y yo No pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez Vería el modo Sopla el viento Sopla el viento Como un huracán Y yo No pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez Vería el modo Ahora sí nos vamos Así terminó este programa 139 de No lo soñé De este jueves 8 de junio Ya saben que el Instagram Es arroba No lo soñé Punto rock El canal de YouTube No lo soñé radio Más o menos en dos horitas Les estoy subiendo El programa Y si no recuerden Que empezamos La repetición De los domingos A las 18 ¿Quién les habla? No lo soñé Con Nanaciuto A las 19 Maneras de vivir Con Jime Fernández Y Tony Falcón Y a las 20 Desde la trinchera Con el señor Ezequiel Tula De lunes a viernes El dueño de casa De 17 y 18 Con sus perfectos pecadores Los miércoles a las 21 Maneras de vivir ¿El piojo vuelve o no vuelve? Porque amaga, amaga, amaga Y no vuelve Y ahora que yo me voy Se quedan con Desde la trinchera El señor Ezequiel Tula Hasta las 12 de la noche Ay, te voy a extrañar Hasta el próximo jueves Me dice Sandrita Ay, ay El portuario me dice En la repetición Escucho mi tema Cuando logres descargar Te lo pongo acá 10 de la noche ¿En punto? ¿Qué puntual esto? Me voy Yo soy Nanaciuto Como les dije Acá el señor Bruno Cuarentena Y Pancho Leonel En la ¿Qué hacen ustedes? En la producción Y del otro lado Como siempre Haciéndolo aguante Ustedes Nos vamos Nos encontramos El jueves que viene A las 9 de la noche Cuando las dé La bienvenida A un nuevo No lo soñé Gracias a todos Por estar Adiós Sincero Amor Primero Se quema No me explica El cielo Y qué es más De lo que veo Se quema Te digo que es real Que yo no lo soñé No sé de qué pasó Parece que fue ayer Creí Que no lo soñé Parece que fue ayer Que estábamos de rock Intiendo libertad Y todo se esfumo Creí Que no vamos Creí Creí Que no lo soñé Las bandas de rock nacional Las de hoy Las de hoy Lo mejor para mí Y las de ayer Todas en la radio Que eligió poner Solo buena música Solo buena música Perfectos pecadores de radio Desde Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.perfectospecadores.com.ar Porque este es su rock and roll Que no lo soñé ¡Gracias!